Un tipo espectacular, un tipo, un trabajador incansable, hábil, pedersoli. Pero yo te voy a contar algo que no tiene nada que ver con los resultados que tuvimos. Usted se, cuando vos le das marcha, si están inundados de nafta porque la bomba estuvo prendida o algo, o bien sale una llamarada por el escape o bien sale por el carburador. Entonces yo estaba sentado arriba y él se asoma al carburador, le saca la toma y empieza a mirar el carburador adentro y se le ocurre mirarme y decirme, no le des marcha. Y yo no sé si se nota que tiene como un postizo. ¿Estás quemado? No, no. ¿No? No, no, no. Decime que no. Le quedó hasta acá se lo quemé. Y salió la llamarada y le quemó la mitad del quincho. No. Bueno, no me habló. No te habló mucho. No, no me hablaba. Pero no te tendría que haber hablado más. No, no me hablaba. Pasan dos, tres carreras. Ya se le había pasado y se apoya arriba de la trompa del auto a mirar la toma del carburador, la toma dinámica, para ver si estaba centrada con el carburador adentro, ¿no? Obviamente si vos le das marcha, el fuego que sin la toma sale para arriba, con la toma sale para adelante. Y le di marcha otra vez. Y lo quemé de nuevo. No. Con razón dices, intratable debajo del auto. Pero bueno, este hombre es uno de esos tipos con esa capacidad y esa, no sé cómo decirlo, porque alguien que está 30 días con una piedra, limando una tapa de cilindro, 8, 9, 10 horas por día y en el último minuto la perfora y se va a la cámara de agua y automáticamente la tira y empieza de nuevo. Y sin que se le mueva nada, yo quemo el taller, por ejemplo. Si a mí me pasa una cosa de esas, tenés que tener una. Son artesanos, Juan. Exacto. Este es uno de los mejores artesanos, uno de los mejores que tuvo la era de la que estamos hablando, del automovilismo. 30 días buscando la perfección de una pieza, en el día 30 se pasa un milímetro, la tira y vuelve a empezar. Y vuelve a arrancar como si nada hubiera pasado. Es como el equipo de mecánicos que termina en el último minuto de armar el auto para cargarlo, que son las 2 de la mañana, y dicen, bueno, listo, dale marcha. Y le dan marcha, no levanta presión de aceite por algún... Y con la misma forma que estaban trabajando, empiezan a desarmar, a cambiar el motor otra vez, como si nada hubiera pasado. Eso yo no lo puedo entender, que laburen 24 horas, 2 días, una semana, y después no le levante presión de aceite. No puede ser. No puede ser. Cuando vos lográs tener un equipo así, y que no se esconden entre ellos, y todos trabajan para tener los resultados. Es que es un ejemplo, esto me tomo un segundito para decirlo. Incluso para nosotros como equipo de trabajo. Yo me siento un poco el corredor, el Juan María Traverso, de este programa. Este programa tiene por lo menos 15 días de trabajo por capítulo, por entrevista, más a veces. Y acá yo vengo y sigo, y como yo llamo, hago surf sobre los tapes, sobre los mensajes. Y te juro, Juan, que es un gran mensaje el que nos dejas a nosotros. Me tomo este segundito para decirlo. Es todo un equipo para que nosotros corramos el auto. En este caso yo haga el programa y vos corras el auto. Qué bueno tomarlo en cuenta así. Tener un buen equipo. Sí, ¿no? Tener un buen equipo. Gran equipo. Gran equipo. Artesanos. Que tampoco hay más en la televisión. Soy el más pelotudo del equipo. Quiero que veas a esta otra persona, a estas dos personas. Creo que son el presente y el futuro. Y también hablan de vos. Mirá. El flaco es completo, tiene de todo. Y siempre teníamos la duda de que por qué nos ganaba. Hasta que, bueno, en un momento llegamos a compartir el equipo Honda en TC2000. Habilitaron la pista y el flaco ni estaba en los boxes. Salía a pista yo y al ratito llegó, mandó un pucho y salió y ahí nomás ya enseguida, no sé si hizo el uno o estaba ahí igual o mejor que yo. Entonces creo que a mí me sirvió muchísimo porque también hemos aprendido de la forma de ser, de cómo trabajar arriba y abajo un auto. Bueno, en mi época más de chiquito, mi mayor admiración por Traverso era porque yo prendía la televisión para ver carreras de autos y Juan María estaba siempre al tope de las clasificaciones, liderando carreras, ganando campeonatos. Entonces cuando era chiquito siempre buscaba a quien ganaba, ¿no? Nos encontramos en una carrera de Trelew, él con el Peugeot creo, el 405 y yo con una sierra, largando en primera fila y bueno, le gano la largada y en la tercera vuelta por ahí, que nunca nos hemos puesto de acuerdo. Él dice que él tenía razón, yo sigo sosteniendo de que yo tenía razón y bueno, nos tocamos y en definitiva terminó él con el auto en las bardas, no sé, como que le llaman la montaña así de costado y no me olvido nunca más de esa carrera. Se puso como loco las cosas que me dijo, mi vieja en ese momento nos acompañaba porque teníamos un equipo fórmula y lo andaba buscando por los boxes, por las cosas que me había dicho, pero bueno. Ha dejado un referente para mí el más importante a nivel nacional por todo lo que ha ganado, por todos sus campeonatos y creo que todos queremos, los que estamos hoy en día compitiendo, queremos llegar a ganar lo que algún día ha ganado Juan María, ¿no? Y creo que el automovilismo ha cambiado mucho y es un referente que va a quedar por mucho tiempo en cuanto a estadísticas, a carreras y a campeonatos, así que va a ser muy difícil llegar a él. Cuando corrimos una serie en Comodoro Rivadavia, yo corrí bastante tiempo delante de él, él no me podía superar y faltando 4 o 5 vueltas me pasó, terminamos quinto y sexto la carrera o quinto y séptimo y me felicitó, me dijo bien, pendejo, me felicito, dale tranquilo que tenés mucho por delante y fueron palabras que no me las voy a olvidar nunca por lo que significa él para mí adentro de una pista. Sí, las cosas que le dije a Gurí, bueno, como piloto completo hoy en día es el mejor corredor que hay. Matías. De Gurí Martínez. Matías es el que más futuro tiene. Hay algo que igualmente ellos no van a poder hacer, porque vos fuiste campeón en la etapa romántica del automovilismo y fuiste campeón también en la etapa profesional, porque vos hasta hace poco corrías y era la etapa ya profesionalizada, con marcas, con sponsors, con esto, con aquello. Ellos no van a poder medirse en la etapa de Gadassi y toda la gente. No, no, y este sistema actual no le da la posibilidad de correr 35 años. ¿Por qué no? Y porque hoy en día el piloto cuando pasa a tener un costo elevado dentro del equipo, el equipo lo reemplaza. O sea, es difícil de explicar esto, pero el automovilismo actual ha perdido gran parte de ese peligro y de ese riesgo, de ese deporte, de alto riesgo que era, con lo cual hay una cantidad de corredores importantes y buenos que como no existe más, o por lo menos de la forma que existía la parte peligro, la parte riesgo, el coraje desapareció. El automovilismo, si tiene algo que es fundamental, es el auto, sí, pero el piloto también. Claro, claro. Y hoy el piloto está desmerecido de alguna manera. Próximo bloque, van a escuchar a verdaderos especialistas de automovilismo hablar de Juan María Traverso. Preguntas de los chicos, están estudiando comunicación, producción, dirección, y un lindo momento que vamos a vivir junto a la gente de Elifor. No se vayan, que hay más con Juan María Traverso. Gracias.